Nos encontramos con el señor David Rojas, gerente general de Trabicón, en Villa El Salvador. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la visita. Y estamos aquí, acabamos de tener una actividad, la visita de nuestros especialistas que trabajan en las oficinas comerciales de toda Sudamérica, con todo el equipo de PromPerú. Esta actividad ha sido exitosa porque algunas empresas ya han presentado sus productos exportables y tenemos la iniciativa y el propósito de exportar. Gracias a todos, el equipo de PromPerú presente. Y bueno, esto ha salido un éxito. Muchas gracias y esperemos que sigan los éxitos para todos ustedes.